La vuelta a España continúa brindando emociones intensas a los amantes del ciclismo y en la decimosexta etapa entre Liencres Playa y Vejes, se revelaron debilidades inesperadas en algunos de los principales contendientes por la victoria general. La jornada comenzó con la promesa de ser una oportunidad para que los escapados brillaran. Inicialmente, un grupo de 10 ciclistas, incluido el talentoso Roma en Bardet, se aventuró en lo que parecía ser una fuga ganadora. Sin embargo, la falta de representación del equipo Ineos en esta escapada, desencadenó una fuerte respuesta por parte de los británicos en el pelotón principal, que trabajaron incansablemente para neutralizar la fuga y asegurarse de que uno de los suyos estuviera en cabeza. La persecución resultó ser una tarea ardua y tomó tiempo, ya que los escapados mostraron una impresionante cooperación. A pesar de sus esfuerzos, finalmente fueron alcanzados por el bloque británico una vez que el pelotón se reagrupó. Fue entonces cuando Egan Bernal lanzó un nuevo ataque en un intento de formar una nueva escapada. A pesar de los esfuerzos de Bernal y su grupo, sus intentos fueron en vano, ya que un cesteto logró escapar con la aprobación del pelotón. Sin embargo, la ventaja otorgada por el pelotón fue limitada a un minuto y 20 segundos, lo que indicaba que los equipos principales, estaban decididos a luchar por la victoria del día. La tensión aumentó a medida que se acercaba el final de la etapa. A solo 10 kilómetros para la línea de meta, los escapados fueron atrapados, y el equipo Jumbo Visma lideró la entrada al único ascenso del día. Sin embargo, la historia daría un giro inesperado cuando Jonas Vingegar decidió acelerar a 4.000 metros de la cima. El ataque de Vingegar dejó perplejo al pelotón, que no pudo responder a su cambio de ritmo. Pero la verdadera sorpresa llegó en la reacción de Primoz Roglic en el último kilómetro de la etapa. Su audaz movimiento dejó al descubierto las debilidades de Zepkus, quien luchó por mantenerse en el grupo de los favoritos, compuesto por Roglic, Mas, Ayuso y Blasov. La acción de Roglic generó controversia, y planteó interrogantes sobre la coordinación entre los corredores del Jumbo en una etapa crucial. Con su actuación, Jonas Vingegar se colocó en la segunda posición de la clasificación general, quedando a solo 29 segundos del líder. Por su parte, Primoz Roglic se mantiene en el tercer lugar con una ventaja de un minuto exacto sobre Ayuso. Si disfrutan del contenido en nuestro canal, les invito a suscribirse, dar me gusta a los videos, y dejar comentarios con sus sugerencias y opiniones. Gracias por su tiempo y apoyo.